Nosotros sí identificamos alcohol adulterado, incluso recientemente se dio la orden de destrucción de alrededor de 1900 botellas de un producto, una bebida alcohólica que contaba con niveles superiores de metanol a lo que establece la norma. Entonces, ahí la Dirección de Regulación Sanitaria actúa, asegura el producto, se llevan a cabo los análisis del laboratorio y con base en los resultados se dicta la medida de seguridad, en este caso la destrucción del producto. Mire, hemos detectado… en bares han sido en tres, aunque en bares quiero comentar que el principal problema que hemos identificado y que nos ha llevado a tomar medidas de seguridad es por el hecho del tabaquismo. Aquí, aparte hemos identificado productos, bueno bebidas alcohólicas falsificados, aquí es una recomendación para los ciudadanos, no compren productos que les vendan a menor precio de lo que realmente cuesta, vean las características, si existen etiquetas que no estén adecuadamente impresas, que les falte holograma, que se vean partículas flotantes en la bebida, no las consuman, no las adquieran. Porque esto ya son datos de alerta de que no es un producto adecuadamente elaborado. Hemos detectado en brandy, en tequila, en mezcal, esos son los principales… Pero bueno, nosotros estamos trabajando en ello, nuestro trabajo es identificar, esto fue una marca la que tenía eso, quiero decir que obviamente el resto de marcas que estamos nosotros vigilando está dentro de lo normal, dentro de los parámetros que establece la normatividad, pero cuando nosotros identificamos algo que está fuera de la normatividad es donde aplicamos las medidas de seguridad.